Muy buenas amables televidentes, en el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con Pancho Álvarez, Francisco Álvarez. Pancho, en nombre de la Fundación, una vez más te agradezco el que haya correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, sobre todo en un momento en donde se están debiendo tantas cosas y como tú eres un abogado que vive del ejercicio, uno de ti nunca te había metido en política, tú te dedicabas a ejercer tu profesión, eres abogado y notario, así que en nombre de la Fundación te doy la bienvenida nuevamente, así que gracias. Muchas gracias a ti, Servio Tulio, soy yo el que tengo que agradecer porque me permite la Fundación transmitir mis ideas a través de este programa que es uno de los programas especializados, tal vez uno de los pocos programas especializados en temas de derecho en la República Dominicana. Bueno, hay un tema que se está debatiendo ahora, que es la ley del notariado, la 140-15, que ha traído como consecuencia que inclusive hasta el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, la Cancillería, porque a fin de cuentas los notarios en el extranjero son nuestros cónsules. Es decir, todas las instituciones alrededor de las cuales se ejerce la notaría, se han venido quejando de lo que fue la aprobación de una legislación que no hay duda de que desnaturaliza, pero de una manera radical, la función del notario. Y me gustaría, tú que has venido escribiendo sobre el tema, con una consistencia que, bueno, por eso estamos aquí. ¿Cuál es la naturaleza de un notario? Porque hemos visto que en todo este debate parecería que hay una gran confusión, se le está tratando como un profesional. ¿Cuál es la naturaleza del notario? El notario es básicamente una persona en la cual el Estado deposita la fe pública para certificar determinados actos. Y podemos hacer un parangón con el alguacil, que también es depositario de la fe pública para determinados actos. Y la función notarial es importante, porque lo que pretende precisamente es darle certeza, pues, a una serie de actuaciones, alejar cualquier duda con respecto a la veracidad de determinados actos que el notario certifica, sea legalizando las firmas de las personas que suscriben un contrato, por ejemplo, que es lo que se llama acto bajo firma privada, o a través de los actos auténticos, donde el notario recoge las declaraciones de las personas que comparecen ante él. Como, por ejemplo, un testamento. Por ejemplo, el caso de un testamento, o, por ejemplo, un acto de notoriedad. O un contrato de separación de bienes, dos personas que se van a casar y lo hacen por separación de bienes, tiene que ser por acto auténtico ante notario. Fíjate, hay que retrotraernos muy atrás, en el sentido de cómo ha evolucionado el notariado en la República Dominicana. Décadas, muchas décadas atrás, aunque la gente ya no lo recuerde, aquellos viejitos, ¿no? Los jóvenes definitivamente no lo recordarán. Y pocas veces lo he visto escrito. A principios del siglo pasado se estudiaba la notaría como una profesión separada de la profesión del abogado. Hoy en día todos los notarios son primero abogados y luego reciben la notaría si la aplican para ellos, reúnen los requisitos, etc. Pero la primera condición es ser abogado. Pero a principios del siglo pasado había una carrera del notariado en la Universidad de Santo Domingo. Yo lo sé por recuerdos familiares, porque mi abuelo, Francisco Álvarez Almanzar, era notario de La Vega y era solamente notario, no abogado. Estudió el notariado en la universidad. Bueno, se fue acercando el notariado a la profesión de derecho y hoy en día, pues, para ser notario hay que ser abogado. Y escogimos ese modelo diferente, por ejemplo, al de España, donde el notario solamente es notario, solamente ejerce la función notarial. Aquí en República Dominicana, los notarios, aparte de la función notarial, ejercen intensamente... Una profesión liberal. ...la profesión del derecho de abogado. Entonces, entra en cierta forma un conflicto. El conflicto me llevó a mí como notario, que soy desde hace muchísimos años, a dejar de ejercer la notaría. Porque de buenas a primeras me di cuenta que había un conflicto en yo legalizar los actos que producía la firma de abogados en la que yo trabajo. ¿Cuál es el conflicto? Pues, sencillamente, yo estoy certificando un acto que está siendo producido por mi propia oficina de abogados. Y eso ocurre con muchísima frecuencia. Por eso, repito, desde hace muchísimos años dejé de ejercer la función del notariado para dedicarme exclusivamente a la de abogado. Y la ley esta que acaban de aprobar claramente establece ese conflicto. Y dice que el notario no puede ser abogado de aquellas personas para la que está sirviendo. Pero parece que hay una contradicción en la ley. Porque, por otro lado, dice que el notario es la persona que asesora, redacta acuerdos. No estamos hablando de actos auténticos. No, 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 claro que no. Acuerdos, dice la ley 140, acuerdos de cualquier naturaleza. Claro. Pero esa es la función del abogado. Esa no es la función del notario. El notario, bueno, si es un acuerdo bajo firma privada, repito, la ley dice acuerdos de cualquier naturaleza. Pero si es bajo firma privada, ¿quién redacta ese contrato? De transacción, por ejemplo. El abogado. ¿Y qué hace el abogado? Llama al notario para que venga a certificar cuando se estampe en la firma de que se hizo ante él, que identificó a las personas y da fe de que así ocurrió. Entonces, si tú te pones a ver, la propia ley se contradice porque dice que el notario va a hacer funciones de abogado, pero por otro lado dice que se le sancionaría si trabaja como abogado y notario al mismo tiempo. Hay una contradicción muy seria. No, y más aún cuando, por ejemplo, y es evidente, cuando, por ejemplo, trata el tema de las tarifas, eso quisiera que lo tratáramos más adelante con mayor detenimiento, es donde establece el cobro de los honorarios del notario dependiendo de los montos que involucre una determinada operación. Y me llama la atención eso porque los notarios no están para estar, como tú decías, ni siquiera tienen que saber el contenido de un acto. Lo que tienen es que real y efectivamente legalizar que quienes están firmando esos actos son las partes que dice el contrato que lo están firmando. Es decir, una contradicción total. Ahora, yo te hacía la pregunta sobre la naturaleza del notario porque parecería que hay una gran confusión en todo esto también. He oído a personas que han intervenido en el debate, a legisladores que tienen el derecho de intervenir, que me parece que tienen una gran confusión porque ellos sostienen la tesis de que hay que dignificar la profesión. Claro que sí, pero partiendo de la naturaleza de la función, un notario a fin de cuentas es un oficial público y como oficial público no deja de ser una función pública. Esa es la realidad y ahí va la pregunta. ¿No es inconstitucional declarar vitalicia una función cuya naturaleza es pública? Mira, en mi opinión no. En mi opinión definitivamente no. Es lo mismo que decir, y el abogado tiene una función, tú dirás que no es un funcionario público, porque no es una función pública la de abogado, pero es un auxiliar de la justicia. Y pues obviamente yo estudio una carrera y yo tengo el derecho a ejercerla de manera vitalicia, o estudié esa carrera. Pero aquí el aspecto principal con respecto al tema de la función del notario es con este tema de rescatar la dignidad que tú mencionaste, es que el proyecto de ley, perdón, la ley 140, yo hubiese creído que fuese un proyecto y estuviéramos discutiendo. Porque es la primera vez que estamos debatiendo esto. Esto es increíble. Y ahí hago un mea culpa. Yo no le voy a decir a los senadores y diputados, yo tengo que admitir que yo me enteré tardíamente. Y yo que le doy seguimiento a la actividad legislativa, que siempre vivo hurgando a ver qué corre en el Congreso, tengo que admitir que fallé. Porque este proyecto, cuando fue proyecto, me pasó desapercibido. A nosotros también, esa es la verdad. Y me vine a enterar cuando ya había sido promulgado por el presidente de la República. Tres semanas después. Me sorprendió que inclusive fuera declarado de urgencia en el Senado de la República cuál es la urgencia que un proyecto de esta naturaleza tiene, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de la dignidad del notario, yo estoy de acuerdo que hay que rescatar. Y yo estoy de acuerdo con que hay que modificar y actualizar la ley anterior. Pero no se rescata la dignidad, por ejemplo, otorgándole funciones de algo así al notario. Se le degrada. Ahora el notario es el que tiene que ir a protestar un cheque. ¿Por qué razón? O sea, para que pueda cobrar más dinero y la dignidad del notario. Entonces el notario va a tener que ir con su acto a los bancos. Pero es la dignidad del notario. O sea, cuando se le equipara traspasándole funciones de los alguaciles, yo no creo que se esté protegiendo la dignidad de esa función notarial tan importante, repito, en la República Dominicana. Y el tema de la ley, yo sé que lo que más ha impactado ha sido el tema de las tarifas. Pero va mucho más allá. Pero hay temas que bastan más que las propias tarifas. Va mucho más allá. Hay aspectos de fondo preocupantes, inclusive. Yo estaba mencionando el tema de la competencia, el choque de funciones notariales y de abogados, que es algo evidente en la ley cuando tú lo examinas y ves la letra de la ley. Y cuando claramente enfrenta ambas funciones, sin ningún sentido. Y me extrañó muchísimo las declaraciones del colegio de abogados, que es lo que debería estar defendiendo a sus miembros. A los abogados que no son notarios. A sus miembros. Porque la notaría ahora invade funciones que le son exclusivas a los abogados y no a los notarios. Exacto. Pero bueno, un tema curioso, cuando tú hablabas de vitalicidad, es el aspecto de, no de vitalicidad, sino de monopolio, si se quiere. Que se le está concediendo a los notarios actuales. ¿Por qué razón? Porque la ley, atinadamente, aumenta el número de habitantes que se necesita por cada notario. Bajo la ley anterior, eran por cada 1.500 habitantes, un notario. Ahora bajo la nueva ley es por cada 10.000. Por cada 10.000. Entonces, yo creo que eso es correcto. ¿Por qué no podemos tener un exceso de notarios tampoco? Eso ocurrió hace un par de décadas. Las teníamos notarios hasta en la sopa. Y se congeló los nombramientos de notarios por esa razón. Se ha vuelto ahora a designar algunos en años recientes. En España son 3.000 los notarios que existen. Bueno, ahora mismo hay 3.800 notarios en el país. Y si aplicamos la fórmula matemática de que tiene que ser 1 por cada 10.000 y tomamos la disposición transitoria de esta ley que establece, y cito, si al entrar en vigencia la presente ley, el número de notarios por municipio y el distrito nacional excede el número expuesto en el artículo 18 de la presente ley, es decir, 1 por cada 10.000 habitantes, no se harán nuevos nombramientos hasta alcanzar el número previsto por el artículo precitado. Silvio Oldos escribió un artículo diciendo que habrá que esperar el año 2050 para designar el siguiente notario. El siguiente notario. Porque eso significa, si hay 3.800, si somos 10 millones de habitantes, cumplimos esa cifra en el día de ayer, eso requiere, eso significa que son 1.000 notarios nada más. Tenemos un exceso de 2.800 y tantos notarios. Habrá que esperar que la muerte sea la que remedie esa solución. Y solo cuando hayan muerto esos 2.800, bueno, tal vez 2.500 con el aumento de la población, es que se podrá nombrar el siguiente notario. ¿Cuándo? Dentro de 20, dentro de 30 años. Entonces eso prácticamente es un monopolio para los notarios actuales por 10, 15, 20, 30 años, dependiendo de cómo crezca la población en la República Dominicana. Y eso ya está medido, ¿no? O sea que fíjate que hay ahí también un aspecto. Que habrá que revisar. Que sería bueno revisar. Mira, la ley no solamente tiene aspectos negativos, tiene aspectos positivos. Claro que sí. La creación de la escuela del notariado es importante. Pero además el tema de que para poder ser nombrado notario haya que aprobar un examen impartido por las, dice la Suprema Corte de Justicia, porque la ley confunde Suprema Corte con el Consejo del Poder Judicial. La Suprema ya no está para impartir exámenes. La Suprema está para administrar justicia. Claro, claro. El Consejo del Poder Judicial es el que administra. Entonces la ley se equivoca y dice que el examen impartirá la Suprema Corte de Justicia cuando es obviamente el Consejo del Poder Judicial. Y con respecto al Poder Reglamentario, por igual, a veces se lo otorga al Consejo del Poder Judicial, a veces a la Suprema Corte de Justicia. Hay una confusión también en esos aspectos. Ahora, tú hablabas sobre las atribuciones que se le han conferido o transferido a los notarios de conformidad con la ley. Mencionaste una, pero hay otras. Hablabas, por ejemplo, de los protestos de cheques, perfecto, que eso no hay duda de que eso degrada la función notarial. Pero también hay otras que tienen que ver con los procesos verbales de cualquier tipo de los embargos y desalojos que se hagan, entre otras cosas. También, por ejemplo, funciones que le eran propias, los jueces de paz se le transfirieron, compraron las fijaciones de sello, en fin. ¿Cómo te evalúas esto? Porque con carácter de exclusividad, ¿cómo tú evalúas esa parte? Bueno, como te decía, eso degrada la dignidad del notario. Ya veremos a los notarios rodeados de fuerza pública en los desalojos, por ejemplo, o en los procesos verbales de embargo, realmente eso es algo que yo no me lo imagino en la cabeza. Pero además de eso, hay algo interesante con este tema de las nuevas funciones notariales o de los notarios, y es que en esta semana se aprobó, creo que en primera lectura, el Código Procesal Civil, que tú sabes que es una obra importante, que cursa en el Congreso de hace varios años, ha habido un trabajo ingente de buenos profesionales. Se está promoviendo la Soprana Corte de Justicia también. De buenos profesionales que trabajaron en ese proyecto. Pues yo te aseguro, Sergio Tulio, y sería un punto que la FISNUS debería investigar, que fue aprobado ese proyecto del Código Procesal Civil sin tomar en cuenta estas modificaciones que asignan funciones a los notarios en el procedimiento civil. Totalmente. No, pero más aún. Y sería una gran contradicción que así hubiese sido. Se aprobó, por ejemplo, la ley que regula la fuerza pública en la Cámara de Diputados, que sin lugar a duda habrá que volverla a reformular de conformidad con esta ley, porque no fue sobre la base de esta lógica de que eran los notarios los que iban a dirigir esos procesos, sino los alguaciles. Es decir, es una cosa que de verdad debiera de llevarnos a todos al centro de la reflexión. Es increíble. Es decir, la cantidad de situaciones, de conflictos con otras normas que está creando esta legislación, por haberle cambiado la lógica a todo lo que ha sido un sistema. Y por haber desconocido, como dirían algunos, la historicidad de la función notarial. Y fíjate, hay un parangón interesantísimo entrando en el tema de las tarifas. Los abogados tenemos tarifas. Ahora los notarios también. Pero compara los dos tipos de tarifas. Los de los abogados y los de los notarios. ¿Qué ocurre con la de los abogados? Nosotros los abogados. Sabemos que si es cuotalitis, podemos cobrar menos, pero no más de un 30%. Pero podemos cobrar menos. Generalmente cobramos mucho menos. Pero podemos negociar con los clientes. Mira, ¿cuánto te voy a cobrar por esta recuperación? Aquí te he estado en el... Un 5%, un 1%, un 10%. No puedo cobrar más del 30%. ¿Por qué se establece ese tope? Para proteger a los clientes. Claro. De los abogados. Eso está bien. Y los notarios, bajo la nueva ley. Es al revés. ¿Y por qué es al revés? No puede cobrar menos de tanto. No puede. No. Tiene que cobrar esta cifra. No puede negociar con los clientes. No. Sujeto a que te separen del... Te quiten la notaría. Así mismo lo dice la ley. Pero yo te pregunto. ¿Y por qué la diferencia con los abogados? ¿Por qué nosotros los abogados podemos cobrar hasta un tope? Eso significa que podemos bajar hasta donde querramos. Y los notarios están obligados a cobrar una cifra o un valor en un porcentaje del valor involucrado en el acto que está... ¿Por qué razón esa diferencia? Ah, es que son cosas que se hacen a veces sin tomar en cuenta ese tipo de situaciones que se crean con disposiciones de esta naturaleza. Pero fíjate que además de eso los abogados tenemos una tarifa. ¿Cuándo se aplica la tarifa? Cuando no ha habido acuerdo entre las partes, entre el abogado y su cliente. Si no ha habido acuerdo entre el abogado y su cliente y el trabajo se hizo, aplica la tarifa. Que es verdad que está desactualizada y que debería actualizarse y todo lo demás. Pero es solamente cuando no hay acuerdo. Claro, claro, claro. O, por ejemplo, cuando hay un litigio. Cuando hay un litigio no hay acuerdo. En consecuencia, el que gana tiene que liquidar sus honorarios de acuerdo con la tarifa. Claro. Pero nunca se elimina la posibilidad de un acuerdo entre el abogado y su cliente. Pues aquí se ha eliminado la posibilidad de un acuerdo entre el notario y la persona que está siendo servida. ¿Por qué razón? Volvemos al principio. ¿Pero en perjuicio de quién? De la sociedad. De los pobres. Claro, de la sociedad. Porque déjame decirte que las empresas, ese costo adicional. ¿A quiénes se lo van a transferir? ¿A los clientes? ¿Qué tú crees? ¿Que lo van a asumir las empresas? No, claro, a los clientes. Es un costo adicional como cualquier otro. Tan sencillo como eso. Cuando suben la luz, la electricidad, ¿qué hacen las empresas? O nosotros los abogados, ¿qué hacemos? Cuando sube la electricidad, ¿qué lo transfiero a mi cliente? Eso es una realidad. Porque obviamente yo debo tener una ganancia determinada, yo se lo transfiero a mi cliente. Oye, a mí me dio risa, porque no fue otra cosa lo que me dio. Algunos pronunciamientos que se dieron durante esta semana, de que nos acusaban de que nosotros estábamos entonces defendiendo a los bancos. Digo, utilizar como argumento el que uno esté en contra de una tarifa abusiva, partiendo de que uno lo que está defendiendo es a los bancos, no hay duda de que no tienen conocimiento de cómo es que se manejan las operaciones en los bancos. Todo lo que tiene que ver con gastos legales, eso se le transfiere a la operación, al cliente. Y me llamó mucho la atención que decían que de un contrato de venta, los bancos cobraban a veces hasta 400 mil, 600 mil, y se le olvidaba, y es bueno recordárselo, que en los gastos legales se incluyen los impuestos por transferencia, los impuestos por hipoteca. Es decir, un desconocimiento total que yo creo que, honestamente hablando, yo creo que sinceramente le ha llamado la atención a todo el mundo. A los propios legisladores le ha llamado la atención eso. Los bancos tienen perfecto derecho a protestar, y además de derecho, razón. ¿Por qué razón? Bueno, porque ellos se dan cuenta que eso le va a subir los costos a sus operaciones. Claro. Y ustedes dirán, y, bueno, que va a haber menos clientes, porque no van a poder acceder a los servicios financieros que van a tener un costo fuera de su alcance. Claro. Y obviamente eso va a reducir las operaciones bancarias. ¿Y qué quieren que haga la banca? Que se quede tranquila y diga, no, no, no importa, que se sigan reduciendo los negocios. Que él no tiene la economía del país. Que se sigan reduciendo los negocios, ¿no? Porque la banca no está para perder. Eso no es un negocio que se hace para perder. Ninguna empresa que persiga fines de lucro está allí para perder. Nosotros los abogados no estamos para perder dinero. Y diríamos, los notarios tampoco. Claro que no. Pero siempre y cuando no desnaturalicen su función. Yo vuelvo a lo que es la naturaleza de un notario. Tú hablabas que en la época de tu abuelo, el notario, se pudiese decir que era hasta una profesión porque había que ir a la universidad y no había que ser abogado. Pero esa lógica cambió con el tiempo. Es más, hay países inclusive donde la notaría prácticamente se ve como un servicio, no como un derecho. En los Estados Unidos, tú lo sabes, que nosotros, tú y yo conocemos muy bien ese sistema. ¿Y cuánto es que se cobra? ¿Y tú sabes cuánto se busca? Se busca cualquier persona. No un abogado que tiene el título de notario. Una secretaria puede legalizar las firmas. No, pero hay que ver qué es lo que se cobra eventualmente por ese servicio que es a favor de la colectividad. Centavos. Es casi simbólico. Sin lugar a dudas. Ahora, vamos a hacer una pausa. Porque la verdad es que yo quisiera que hablemos sobre todo de los inmuebles que se encuentran en la jurisdicción a la cual no pertenece el notario, digámoslo así, o de los testamentos. Yo quiero que hablemos porque aquí se presenta un conflicto serio porque se supone que tú los testamentos lo abres cuando la persona se muere. Tú no lo puedes abrir antes. O sea, tú darlo a conocer antes de que la persona se muera. Eso va a generar un conflicto entre los herederos. Vamos a hacer una pausa para que nos detengamos a analizar estas distorsiones que de una u otra forma van a crear muchos conflictos. no solamente en todo lo que tiene que ver con el ejercicio, el servicio de la abogacía y de la notaría, sino también va a crear conflicto en la sociedad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Pancho Álvarez. Pancho, vamos a hablar, por ejemplo, en el hipotético caso de un contrato de un inmueble que se encuentre en Putacana, que ahí están nuestros amigos, los reinieres. Y sucede que los abogados de quienes van a realizar la operación son de la capital. ¿Son sus abogados? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo vamos a resolver el bendito problema que crea la ley? Bueno, en primer lugar, la ley establece el tema de la circunscripción del notario. Y hay que aclarar primero que siempre ha existido una circunscripción territorial para el notario. El notario se le autoriza a ejercer la notaría en una circunscripción específica. Por ejemplo, el Distrito Nacional, y por eso usted ve que dicen, de lo del número del Distrito Nacional, de lo del número de la provincia de La Vega, eso significa que el notario debe ejercer su función dentro de esa circunscripción. No puede desde La Vega trasladarse a Santo Domingo para legalizar una firma o levantar un acto auténtico, sino que tiene que hacerlo en La Vega. Lo que no había habido hasta ahora es circunscripción con respecto a los activos involucrados en las funciones notariales. ¿Qué significa esto? Que, como tú bien señalas, yo quiero comprar un apartamento en Punta Cana, donde el amigo Frank Rainieri, que tiene, por cierto, sus oficinas ahí en la Bram Lincoln. Sí, señor. Y entonces voy allá, negocio, discuto, vamos a firmar. Ya tenemos el contrato preparado. Acto bajo firma privada legalizado por notario. Pues no se va a poder con esta ley. Yo voy a tener que trasladar a Punta Cana y buscar un notario de Punta Cana, porque el inmueble es de esa circunscripción y tiene que legalizarse por un notario de esa circunscripción. Eso no existía hasta ahora. Pero mira, eso nos coloca en la edad de piedra. En la época en que las operaciones comerciales se vienen flexibilizando en términos de sus formalidades, para poder realizarse hasta de manera virtual, utilizando la tecnología. Pues esto no coloca en la edad de piedra, porque si yo tengo un inmueble en Puerto Plata, pero vivo en Santo Domingo, y encuentro una persona aquí en Santo Domingo que me la quiere comprar, tenemos que movernos todos para Puerto Plata y buscar un notario en Puerto Plata para legalizarlo. ¿Cómo se hacía antes de esta ley? Pues vamos a un notario en Santo Domingo y firmamos la compra-venta. El notario está firmando dentro de su circunscripción, porque pertenece al Distrito Nacional. Está firmando la persona delante de él, que es lo que tiene que autenticar y se acabó el problema. Bueno, ahora hay que moverse todos a la circunscripción a la que pertenezca el activo. Y te estoy hablando del activo, porque no solamente con inmuebles, con bienes muebles, con acciones de compañías que están radicadas en Santo Domingo. Las acciones, la compra-venta de acciones que se firman en Panamá, en Nueva York. Y en los casos, por ejemplo, y eso lo hemos hecho tú y yo, de que en un acto no solamente interviene un inmueble, sino que pueden intervenir varios inmuebles. ¿Cómo vamos a resolver ese bendito problema? Entonces, tú lo que me vas a decir a mí que yo voy a tener, si el inmueble está en Puerto Plata, irme a Puerto Plata y hacer un contrato. Para ese solo. No, hombre, de por Dios. Si de buenas a primeras yo he hecho operaciones, bueno, en mi firma de abogado se ha trabajado en operaciones. Que intervienen hasta nueve inmuebles. Múltiples, múltiples. Inmuebles por todo el país. Una negociación, por ejemplo. Y se ha hecho en un solo contrato, en tantos originales como son necesarios para depositar en cada registro de títulos, ¿no? Pero en un solo sitio. Pues ahora va a haber que hacer un contrato por cada circunscripción e ir a cada una de las circunscripciones a firmarla. Eso, en esta época moderna, eso es un absurdo total y absoluto. Pero hay un acto que no resiste, por ejemplo, utilizar un mecanismo de esa naturaleza. Si me explico, una partición que involucre, y tú lo sabes porque tú y yo lo hemos hecho. Inmuebles en distintos sitios. Inmuebles por todos los sitios. ¿Cómo lo vamos a resolver? O haciendo... ¿Una partición por cada inmueble? Te voy a decir algo que va a lucir absurdo y es así. Pero esa es la lógica de la ley. Pues va a haber que hacer un acto de partición por cada circunscripción. donde estén los grupos de inmuebles. Otro absurdo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que impone la lógica del texto que aparece. Oye, pero novedosa los mecanismos que ha diseñado esa ley. Sobre todo, totalmente infuncional, honestamente hablando te lo digo. Y mira, ahorita salimos del tema de la tarifa. Y estábamos hablando de los bancos. Pero para los amigos y amigas televidentes, aquellos que están pensando en tomar un préstamo de 500 mil pesos, por ejemplo, que le va a permitir pagar el 60% de un carro utilitario. O sea, no estamos hablando en esta época donde el dinero ya no vale tanto como antes. Claro. De tantísimo dinero, ¿no? Pero bueno, para una persona de clase media-baja, eso es mucho dinero. Y de buenas a primeras va a tener que pagarle al notario, por esa cifra de 500 mil pesos, 20 mil pesos de un notario. Pero no se está librando de pagar al abogado que va a redactar el contrato. Claro. Porque alguien dijo por ahí, bueno, entonces para resolver ese problema, que el notario redacte el contrato de compra-venta. ¿Pero es que entonces la ley se contradice? La ley prohíbe eso. ¿Es lo que te estoy diciendo? ¿Te das cuenta? La ley dice que el notario no puede legalizar las firmas de los trabajos que hace como abogado. Entonces la ley, entonces ¿cómo es que vamos a resolver este problema? Entonces, pues no, es que realmente a la ley le faltó sentido común de poder revisar. ¿Quién redactó este proyecto de ley? Sería interesante saberlo. ¿Por qué quién lo redactó? Se dice que fue en el comisionado. Por el comisionado se cerró hace, Danilo de que llegó, cerró eso. Mira, a mí me lució extraño un artículo que leí. De Alejandro Moscoso Cegarra. De Alejandro Moscoso Cegarra. Que era toda defensa. Ni una sola crítica de la ley. Todo es defensa. Alejandro Moscoso Cegarra es un técnico capacitado. No, y además es un excelente jurista. Un técnico depurado. Es un excelente jurista. No me cabe ninguna duda. Pero esa defensa que hizo Ultranza me levantó sospechas. De que, bueno, de que él o participó o sabe quién es. Fue en el comisionado. Eso es lo que se dice. Yo tengo que decir que la persona que trabajó en eso, en mi opinión personal, tal vez es un atrevimiento de mi parte, no tiene la experiencia en la práctica profesional, ni del notariado, ni del ejercicio de la profesión de abogado. Porque tú ves los choques que hay entre las disposiciones, entre esas dos funciones, de notario y de abogado. Y tú te das cuenta que quien redactó no tiene una experiencia que le permitía ver esos encontronazos entre esas funciones de notario y de abogado al mismo tiempo. Ahora, yo quisiera que vayamos al asunto de los testamentos, sobre todo el que tiene que ver con los testamentos místicos. Que quisiera que tú le expliques a la ciudadanía de qué es de lo que se trata. Y la verdad es que vamos a ver cómo vamos a resolver el problema. En los testamentos, bueno, para la gente que lo ha escuchado, pero no conoce bien la noción, es el acto de última voluntad. Usted quiere dejar preparado cómo se van a distribuir sus bienes al momento de su muerte. Eso no es válido, sino al momento en que usted se muere. Mientras tanto es eso, un testamento a la espera de que ocurra ese momento que nos llega a todos. Y es una buena decisión dejar su mundo organizado, a quién le va a tocar cada activo. Claro, claro, claro. Pues ocurre, hay tres tipos de testamentos. El hológrafo, usted lo puede hacer de su puño y letra hasta en una tarjeta postal. Hay que registrarlo para darle fecha cierta. Y claro, pero al momento de la muerte adquiere fecha cierta, no que no esté registrado. Y aparte del testamento hológrafo, que no requiere la presencia de notario, hay otros dos testamentos que sí requieren la participación del notario. El testamento auténtico, donde la persona, el testador va y declara su última voluntad ante el notario, que al momento de mi muerte quiero que se distribuyan mis bienes de la siguiente forma. Y firma ante el notario. Ese documento se registra en el registro civil. El registro civil es un registro público. Claro, la idea ahí es de publicidad, que la gente pueda conocer. Pero la realidad es que todo lo que se registra en el registro civil queda en secreto permanente. Porque nadie va a indagar en el registro civil si hay un testamento o no. Y el otro testamento es lo que se llama el testamento místico. Nombre extraño, ¿no? Pero ¿en qué consiste? Aquí el testador quiere mantener en absoluta confidencialidad cuál es su última voluntad. No quiere que la conozca ni el notario. Y para eso, entonces, escribe su testamento como si fuese hológrafo, lo cierra, en un sobre, por ejemplo, lo sella, lo lacra, se lo entrega al notario. Y le declara al notario que ese sobre cerrado, sellado, lacrado, contiene su última voluntad. Y que solamente al momento de su muerte debe ser abierto. Entonces, el notario retiene, levanta un acto auténtico con esa declaración y anexando ese sobre cerrado. Solamente cuando muera la persona se conoce y se abre el sobre de un procedimiento que existe para que los herederos conozcan cuál es su contenido. Bueno, lo místico por lo misterioso le resulta, ¿no? Sí, claro, 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 claro. ¿Qué pretende esta ley? Crear un registro de poderes y de testamentos en la Suprema Corte de Justicia. Y yo me pregunto, ¿con qué finalidad? Ah, bueno, que se ha abusado, se falsifican documentos. Bueno, siempre, siempre puede ocurrir. Pero la ley no dice que tiene que depositarse el poder o el, sino un resumen del documento con los datos principales. Realmente con el testamento místico no se va a poder, porque es que no lo conoce nadie. Eso está cerrado, lacrado, sellado, y no se puede abrir hasta el momento de la muerte del testador. Pero además, el tema de los poderes, eso va a crear una carga adicional que va a tener sus costos adicionales además. Y además, hay operaciones donde uno quiere mantener el poder en secreto. O sea, yo puedo tener interés en darte poder a ti, pero yo no quiero que nadie se entere que tú eres mi apoderado, hasta que no ocurra una condición comercial, puramente comercial. Porque si yo revelo que he dado un poder y se está negociando el precio de un inmueble, pues ya eso puede desequilibrar la negociación. ¿Quién es que está comprando? ¿Fulano de tal? Claro. Ah, ¿y cuántos millones tiene Fulano? Mucho. Yo subo el precio del inmueble automáticamente. Entonces, hay factores de la práctica comercial, no solamente en la República Dominicana, en cualquier parte del mundo, que realmente no hace práctico tener un registro de esa naturaleza. Y mira, una de las quejas principales, ahora que hablé de falsedades, es que con esta ley, tú leeslo considerando, y se persigue precisamente rescatar el ejercicio de la función notarial del descrédito en que ha caído, con toda la razón del mundo, por los fraudes que se han prestado. Ahora mismo, con el caso del Banco Peravia, hay un notario involucrado. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque legalizaba las firmas sin cerciorarse de quién eran, sin conocer a las personas que estaban firmando esos documentos. Y eso, bueno, hay un notario involucrado. Yo creo que sí que hay que trabajar en eso. Claro, claro, claro. Ahora, déjame decirte, ¿es por falta de reglas que ocurren esas falsedades? No, es por la impunidad que existen. Es por la falta de voluntad de perseguir esas violaciones. Esas violaciones están sancionadas hoy en día y nadie las persigue y mucho menos las sanciona. ¿Quién nos dice a nosotros que por tener una nueva ley, entonces va a aparecer por arte de magia la voluntad de investigar y perseguir ese tipo de sanciones? Como si las leyes previnieran y no intervinieran. Es por Dios. Entonces, el tema no está, el rescate no viene por el tema de tener una nueva ley, sino de que las normas que existen, las reglas que existen, esas que tenemos precarias, primero se cumplan. Porque si no podemos cumplir un mínimo de reglas que tenemos actualmente, ¿cómo podemos aspirar y cumplir reglas mayores como las que se establecen ahora? Ahora, todo este debate, y yo no sé con qué intención, se hace en concreto como que las únicas instituciones que hacen uso de la notaría son las instituciones financieras. Pero sucede que la mayoría de las operaciones se hacen entre partes sin la intervención de banco. Eso para empezar. Esa es la realidad. Es la sociedad quien va a pagar el costo de todo esto. Mira, y como tú bien acabas de decir, no es la banca. Pero claro que no. Oye, si yo me voy a la documentación que produce la firma en la que yo trabajo, son muy pocos los bancos que intervienen. Yo te diría, yo te diría que alrededor de un 10%, de toda la documentación que requiere servicios notariales, la que nosotros en nuestra firma de abogado, yo creo que un 10% proviene de la banca. Y es mucho, ¿eh? Y yo creo que es mucho. Honestamente no te lo digo. Pero entonces, fíjate qué pasa. Que cuando estamos hablando de la tarifa, nos encontramos con que ahora el gobierno está involucrado en dotar de viviendas a las personas más necesitadas. Ojalá que siga ese proyecto, ¿no? Claro, claro. Como está la ciudad de La Barquita, que son proyectos interesantísimos. 4,000 apartamentos, ¿eh? Pero, ¿qué va a ocurrir? Porque no es que le van a regalar apartamentos, sino que... Lo van a vender. Lo van a vender. A un bajo costo. Y está muy bien, está muy bien. A un bajo costo. Porque los regalados no ayudan a la sociedad saludable. Enunciamientos a 30 años. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú vas y buscas un apartamento de 3 millones de pesos, tú vas a pagar 30,000 pesos de legalización. ¿Cuántos apartamentos son en la ciudad de Hong Kong? 20,000. Multiplica 20,000 por 30,000. 600 millones de pesos. Todo el dinero del mundo. Ahora, vamos a subir un poquito de escala. Tú vas a clase media, donde pueden ir donde Tato Bisonó, construye unos... Que estás construyendo 4,000 apartamentos muy buenos. Apartamentos buenísimos. Yo lo sé porque soy usuario. Mi hija compró un apartamento donde Tato baja. Cuesta que 5 millones de pesos. Tato Bisonó tiene apartamentos de 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones y hasta de lujo, ¿no? Vamos a poner 5 millones de pesos para aquellos que no están viendo, que tienen en mente comprar un apartamento de esa naturaleza. Van a tener que pagar 40,000 pesos. Solamente por la legalización. De legalización de firmas. ¿Por qué además hay que pagarle al abogado? Abogado, porque según la ley, el notario no puede instrumentar el acto que legaliza. Ahora el abogado va a decir, ¿cuánto que está cobrando el notario por venir y legalizar una firma? Ese es su único trabajo. Deme su cédula. Este es usted, muy bien. Deme su cédula. Fírmeme aquí y firmo yo. Ya terminé mi trabajo. ¿Cuánto va a pensar el abogado va a tener que decir, pero si el notario está cobrando 40,000, ¿yo debo cobrar el doble? Yo fui que hice el contrato. Que instrumentó el acto. Que instrumentó el acto. Y quien llevó a cabo la operación. Y quien se juntó con los clientes. Pero eso no puede ser. Porque este es un país pobre. No puede ser. Ahora Pancho, hay algo de lo que no se ha hablado, que para mí yo creo que ahí también para el propio Estado va a haber una carga muy, pero muy fuerte. Tú sabes que todos los procesos de licitación requieren la intervención de un notario. Y no se ha hablado de eso, ¿eh? Tú sabes que nosotros averiguando en compras y contrataciones, tratando de tener una visión objetiva y pensando en los costos que una ley de esta naturaleza le va a implicar al propio Estado dominicano. Tú sabes cuántas licitaciones hicieron el año pasado, según compras y contrataciones? Más de 6,000 licitaciones. Esas licitaciones envolvieron más de 70,000 millones de pesos. Saca cuenta el costo que va a tener el Estado. Pero es que tú acabas de dar en algo clave. Tú sabes lo que la ley ha establecido, que no ha existido nunca en la República Dominicana. Un ad valorem. No, pero esto no tiene madre. Para que los amigos y amigas nos entiendan, eso significa la legalización de firma. Usted traía un notario, le pagaba 2,000 pesos, legalizaba un contrato y se acabó el tema. La ley dice que por legalización de firma, 2,000 pesos. Pero cuando involucra montos... Claro. De conformidad con la tarifa. De conformidad con una tarifa de acuerdo al monto, al valor del documento. Que llega hasta los 200 millones de pesos. Entonces... La legalización. Pero, no, puede llegar a cualquier valor porque dependiendo del monto del documento. Si tú haces una operación de... Bueno, yo hice una operación... Sí, de 200 millones de pesos. Hubo una operación aquí. Ha habido grandes ventas de activos en República Dominicana. Por ejemplo, la venta de una firma licorera. La presidenta que la adquirió, o eso lo digo yo, o Brugal, vamos a decir. Bueno, no, pero los valores son públicos. ¿Qué son públicos? Creo que la de presidente fueron 1,800 millones de dólares y la de Brugal fueron 600 millones de dólares. Entonces, sácale lápiz a cuánto... El notario se retira. Pero eso tiene sentido. Eso tiene algún sentido. Cuando eso es una función pública, señores. Pero déjame decirte algo más. Déjame decirte algo más. Eso no puede ser. La ley dice que en lo adelante, cada documento legalizado tiene que ir, obviamente, ya lo sabemos, a la Procuraduría certificar su firma. Claro, claro. Muchos de esos documentos se registran en el registro mercantil. También. Porque tiene que ver con compañías. Otros documentos se llevan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la ley dice, por cada documento que vaya al registro mercantil, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría, a la Cámara de Comercio, 100 pesos para el colegio de notarios. O sea, un impuesto. ¿Ustedes saben quién está pagando eso? El usuario del servicio. Pero sí, pero, sí, pero, Servio Tulio, que lo pague tú, que lo pague yo. Que sacamos 100 pesos el bolsillo sin ningún problema. Pero lo están pagando personas que tienen, por ejemplo, ahora que con el tema migratorio, que tiene que regularizarse, pues van a tener que sacar 100 pesos más del bolsillo para poder... ¿Por cada uno de esos trámites? Por cada papel de buena, en fin, por cada legalización de firma que haya que llevar a uno de esos 100 pesos. De presupuestos muy escasos que tienen esas personas, de escasísimos recursos. Entonces, realmente, yo creo que esto hay que repensarlo muy seriamente, tomando en cuenta la perspectiva del país que somos. No del país que quisiéramos ser en el futuro, sino del país que somos en este momento. No, y de la naturaleza de la función notarial, sin lugar a dudas. Una de las cosas que me llamó la atención de esta ley... Tú sabes muy bien, yo fui consultor jurídico del Congreso, y yo al Congreso lo respeto mucho. Lo respetamos. Y la verdad es que, nada, cosas que pasan. Y respetar no significa que uno no pueda criticar. Sí, estamos tratando de llamar la atención frente a una situación que ha creado una ley que probablemente no contó con el consenso que requiere una legislación de esta naturaleza, independientemente del tiempo que haya durado en el Congreso. Porque yo te voy a decir a ti, es verdad que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no fue al Congreso, por la razón que fuera. Pero yo entonces, frente a una situación como esta, yo hubiera ido donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en honor a la verdad, por el impacto que tiene una legislación de esta naturaleza. Óyeme, ¿tú te imaginas que para la distribución de activos de una sucesión, el notario interviene y va a cobrar, cuando la sucesión llega hasta 300 mil pesos, estoy poniendo la clase pobre de este país, hasta 300 mil pesos, va a cobrar un 8%. ¿Tú sabes cuánto cobra el Estado por impuesto a suceso oral? 3%. Y el notario va a cobrar un 8%, más del doble de lo que cobra el Estado Dominicano. Pancho, y lo grande es que lo que más hacemos tú y yo, que somos notarios, es sucesiones, esa es la realidad. Pero yo creo que uno tiene que tener una visión colectiva en una ley que realmente tiene un impacto social. Y esto concierne a todos y a todas. No a las finjos, no a una oficina de abogados, no a los abogados, a todas las personas que habitan este territorio, sean dominicanos, extranjeros, van a ser afectados porque en algún momento van a necesitar la función notarial. Lamentablemente el tiempo se agotó, es increíble, tenemos una hora hablando y se nos quedaron muchos temas que están generando conflictos de esa legislación. De todos modos, yo tengo fe, o sea, yo he visto como el Congreso muchas veces frente a situaciones que se presentan, muchas veces reacciona y trata de buscar una solución. Y mira, y este paso que dio el Senado de la República, hay que elogiarlo. Claro que sí. Hay que tener mucho valor para después de haber aprobado una ley, admitir que necesitan repensarlo. Y ese valor hay que respetarlo y elogiarlo. Y esperamos que la Cámara de Diputados por igual, bueno, ellos pasaron por allí, no vieron determinados temas. Yo creo que es importante que el tema en la Cámara de Diputados también sea mirado con detenimiento, con paciencia, que se den esa segunda oportunidad, que se la den al país además. Yo estoy totalmente seguro de que sea así, totalmente seguro de que sea así. Sobre todo porque el problema también de esta legislación fue que no se estableció una vacación ley, que se está estableciendo ya en una corriente en el Congreso, pero bueno. No, la ley de reestructuración tiene un vacación ley que creo que no es un medio. El Código Penal, el Código Progresal Penal, todas esas modificaciones tienen vacación ley. Y son modificaciones que se le hicieron a leyes nada que se están implementando. ¿Y tú sabes qué ocurre cuando no se hace de esa manera? Se irrespeta al Congreso. Totalmente. ¿Por qué? Esa ley no se está aplicando en este momento. Porque el país no estaba preparado para aplicarla. Pero yo te voy a ir más lejos. Esa ley, esa ley así como está, no existe la posibilidad de que eso, esa ley la van a violar. No hay posibilidad de que eso se aplique. Entonces vamos a evitar que eso ocurra porque eso sí degrada al Congreso. Definitivamente. No, y a la propia función notarial. Claro. Más de lo que se ha sentido degradada. De todos modos, el tiempo se agotó y en nombre de la Fundación Pancho, te doy las gracias por haber acudido a esta invitación donde, de una manera constructiva, hemos tratado de analizar algunos aspectos de esta ley que sin lugar a dudas tiene que ser revisada. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.